¡Hola, bravo! ¡Ay, qué alegría! ¿Por qué tanta algarabía, eh? ¿Adivinen qué? ¡Nos vamos de vacaciones! ¿De dónde vamos? ¿A dónde? ¡Miren! ¡Ay, hola, hola! Todos iremos a esta isla. Déjenme ver. ¿Qué traje de baño llevaré? ¿Usaré un bikini? ¿O un traje de una sola pieza? ¿Ustedes cuáles creen que debo usar? A mí la verdad me gustó el bikini. ¡El de una sola pieza es más apropiado para una jovencita como Gigi! ¡El bikini! ¡El de una sola pieza! ¡El bikini se me vea el ombligo, se me vea el ombligo! ¡Ya, cállate! ¡Ya, ya! ¿Dónde he oído hablar de esa isla, eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡No quiero que vayan a la isla Bavali de vacaciones, por favor! ¡Rey mío! ¿Por qué te opones a que Gigi esté feliz? ¿No quieres que la familia vaya de vacaciones? ¡Ay, no, no es eso! ¡No me entiendes! ¡No! ¡No!